Vivo bien con pocas cosas Quiero que podamos seguir Desde el primer segundo Esa adrenalina El corazón a mí Rumba un mundo que rueda en el asfalto Y la pasión nació y hasta aquí Me llevo hasta aquí Me llevo hasta aquí Y un viejo no sonará Con una copa de más Solo he venido para hablar y cortar Esas palabras tú no quieres ni escuchar Eso es un castigo, dices Y un viejo no sonará Con una copa de más Solo he venido para hablar y cortar Esas palabras tú no quieres ni escuchar Eso es un castigo, dices, vives de ti ¡Suscríbete! 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 ¡A la próxima! Gracias.